Y cientos y cientos de personas honraron anoche una vez más a las víctimas de la tragedia. Claro, sigue el luto nacional, son tres días. También corre el luto de 30 días a nivel regional. Los familiares de estas 235 vidas apagadas después de la tragedia se reunieron en esta que es la Plaza Saldaña Mariño, en la ciudad de Santa María. Compartieron el dolor y el llanto por sus seres queridos. Le querían rendir una vez más el homenaje. Ahora esperan todos que el gobierno tome medidas para prevenir accidentes, avanzar en las investigaciones y que ni un joven más muera por estas situaciones. La tragedia no puede suceder si tenemos una estricta supervisión por parte del gobierno. Creo que deberíamos tener más control sobre las medidas en todos los lugares. En todos los lugares.